Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y esto le obedece. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, la primera lectura que escuchamos en el día de hoy está tomada del primer libro de Samuel. En la Biblia hay dos libros que llevan este nombre. Que llevan el nombre de este gran profeta. Y que se llaman el primer libro y el segundo libro de Samuel. Y lo que cuentan estos libros son los orígenes de la monarquía. Entonces, a mí me parece bueno, en un día como hoy, que estamos en el segundo día del tiempo ordinario que comenzamos ayer, este tiempo en que vamos a recorrer todos los misterios y todo el ministerio de la vida de Jesús, me parece bueno hacer hoy una especie de recordatorio de cuáles son aquellas grandes etapas de la historia de la salvación que aparecen en el Antiguo Testamento. Para poder darnos cuenta de la continuidad que tiene la Palabra de Dios que escuchamos todos los días y también la continuidad que tiene en nuestra vida. Si comenzamos allá, fíjense, en el principio tenemos los primeros once capítulos del llamado libro del Génesis donde encontramos la creación y encontramos aquella historia de cómo el pecado se difunde y de cómo Dios prepara el momento de su visita a un pueblo, un pueblo especial, el pueblo que saldrá de Abraham. Del capítulo número 12 del Génesis hasta el final de ese mismo libro, se cuenta la historia de los patriarcas y ahí aparecen en la historia de la salvación Abraham, después aparece Isaac, después Jacob y sus hijos. Y de entre los hijos de Jacob se hace como un particular énfasis en uno que se llamaba José. Eso es lo que nos cuenta el resto del libro del Génesis. Después viene el libro del Éxodo y el libro del Éxodo nos cuenta cómo los descendientes de ese patriarca Jacob, es decir, sus hijos, aquellos que formaron las doce tribus de Israel, se establecen en Egipto. Pero luego que los egipcios los recibieron casi, que podríamos decir, con gratitud por todas las cosas buenas que había hecho José allí, pasaron a una actitud distinta y entonces empezaron a oprimir al pueblo judío. Y entonces aparece un gran líder del pueblo judío que aparece en el capítulo tercero de ese libro del Éxodo y ese líder se llamó Moisés. Y el libro del Éxodo y después el resto de los libros de lo que se llama el Pentateuco, o sea, el De Bítico, los Números y el Deuteronomio, nos cuentan la salida de Egipto de la mano de Moisés, el recorrido por el desierto y el momento en que llegan a la tierra prometida. La entrada a la tierra prometida, que es una nueva etapa está descrita en dos libros que vienen después, que son el libro de Josué y el libro de los jueces. El libro de Josué lo hace de un modo, podríamos decir, como más poético, de un modo más elaborado. En cambio, el libro de los jueces lo hace de un modo más narrativo, más como crónica. Los jueces eran aquellas personas que en momentos específicos de la etapa del pueblo de Israel sirvieron de expresión de la voluntad de Dios. Algunos autores, con todo el respeto, pero llaman a los jueces como si fueran parches que Dios ponía en los momentos en que el pueblo se apartaba un poco por su rebeldía o eran atacados por los pueblos vecinos. Los pueblos vecinos eran llamados los filisteos. Ese era como un nombre genérico que se le daba a los distintos pueblos. Eran pueblos muy pequeños, eran pueblos muy aguerridos que había en esa zona. Esa es toda la etapa de los jueces. Y esa etapa de los jueces termina precisamente con este hombre que mencionábamos hoy al comienzo, el profeta Samuel. Efectivamente vamos a escuchar siguiendo la lectura de este libro en estos días que vienen y luego el libro de los reyes, vamos a escuchar que cuando Samuel fue constituido el gran profeta del pueblo de Israel, el gran profeta de Dios, la gente se volvió a él para decirle queremos un rey. Y así se abre esa etapa nueva. Dejamos los jueces y pasamos a la etapa de los reyes. Y ahí aparece el primer libro de los reyes y el primer rey se llamó Saúl. Pero resulta que Saúl cayó en grave rebeldía y desobediencia para con Dios. Entonces eligió Dios a otra persona y aparece el famoso rey David. Y a David Dios le hizo la promesa de que siempre había un descendiente suyo reinando en Judá. Así vamos como recorriendo las etapas. Fíjense, todo eso lo escuchamos a veces como primeras lecturas en la misa. Es toda esta historia. Fíjense que en este momento lo que hicimos fue desde la creación llegamos hasta el rey David. Y el tiempo de los reyes es también el tiempo en que brilla más el tiempo en que se hace más presente el ministerio de los profetas. Porque la monarquía y los profetas y la profecía van como muy unidas dentro del Antiguo Testamento. porque si bien los reyes tenían ese servicio que podríamos llamar civil, militar, eran sobre todo los profetas, eran los que continuamente estaban recordándole a los reyes como vemos muchas veces en la palabra de Dios la fidelidad, la alianza, que no se salieran de la alianza. Ahora claro, cuando hacemos el balance de esa época de los reyes nos damos cuenta que el balance no fue muy positivo. La verdad es que muchos de ellos fueron infieles a Dios, muchos de ellos fueron obstinados, resistieron a lo que le decían los profetas. Y entonces apareció otra etapa muy dura y muy difícil del pueblo. Y llegó el momento en que aquello, lo único que quedaba del pueblo de Dios que era básicamente la tribu de Judá fue atacada y vencida por un pueblo, el pueblo de los caldeos. Y los caldeos que tenían como capital Babilonia después de vencer a los judíos se los llevaron en destierro a la ciudad de Babilonia. Y cuando los judíos estuvieron en Babilonia que fue cosa poco más de 50 años pasaron por las más duras humillaciones como vimos muchas veces. y ese pueblo que surgió el pueblo que fue liberado de la cautividad en Babilonia y que volvió a Jerusalén fue un pueblo muy disminuido un pueblo muy desanimado pero también dentro de ellos había algunos sumamente fieles al Señor y ya estamos fíjense en el siglo VI finales del siglo VI antes de Cristo y es ese pueblo humilde que regresa del destierro el que va a preparar la llegada del Mesías. Estas son como las grandes etapas de esa historia de salvación que nos cuenta el Antiguo Testamento y esto yo creo que nos ayuda a entender cuál es el lugar de Samuel el profeta dentro de todo ese conjunto porque saben una cosa conocer esta historia es conocer no solamente cómo obró Dios sino también cómo quiere obrar Dios en nosotros como nos lo muestra también el Evangelio que escuchamos el Señor no solamente genera admiración por el milagro y por los milagros que hace sino que genera admiración en aquellos que lo escuchan tiene una palabra llena de autoridad porque es una palabra la de Jesús que nos renueva todos los días una palabra que nos transforma una palabra que nos rehace porque tiene autoridad para obrar así como obró en toda la historia de la salvación también para obrar hoy en la vida de cada uno de nosotros por eso me pareció bueno hoy hacer este recorrido breve por las distintas etapas de la historia de salvación para que incluyendo en esa historia la escena del Evangelio de hoy y los distintos momentos de nuestra vida la que vivimos todos los días podamos repetir también otra frase de la Sagrada Escritura que está en la Carta a los Hebreos Jesucristo es el mismo ayer hoy y siempre que así sea de la Carta de la Carta Gracias por ver el video.